¿Los cambios? ¿Alguien más quiere trabajar en la música? Lo haré después de enseñarte algunos pasos. Antes la música. El baile. ¿La música? El baile. ¡La música! ¡Baile! El orden es irrelevante. ¡Ay, sí! ¿Luces? ¡Cámara! ¡Acción! Siento en mi alma una gran emoción. El ritmo ya empezó, creo que al fin fluyó. Miles de brillos, Karen, ¿dónde está la acción? DJ sube el control, eso queremos hoy. ¡Canta y nueve veces! Siempre unidas, hay que estar...